¡Hola a todos! Soy José Carlos y bienvenidos al canal de Yulambit. Prepárate para conocer la primera historia y el inicio para entender el universo 1610, mejor conocido como el universo Ultimate. Basado en los 7 cómics originales de Ultimate Spider-Man, Poder y Responsabilidad. Esta historia empieza en las industrias Osborne, Laboratorio Principal Long Island, Nueva York. Norman Osborne habla. ¿Escuchaste alguna vez sobre el mito de Aracnet? La historia cuenta que Athena escuchó que existía una mujer en la tierra, un simple mortal como tú y yo, que era mejor tejedora de lo que era ella. Athena no estaba muy complacida de escuchar esto. Bajó entonces a la tierra y destruyó las creaciones de la mujer. Cuando esta chica mortal vio lo que le había pasado, insultó a los dioses por haber permitido que sus tejidos fueran destruidos y se ahorcó. Athena se apiadó de la pobre chica. La tocó en la frente con un líquido mágico y dijo, No morirás, Aracne. En lugar de ello, serás transformada y tejerás tu red por siempre. Luego de las palabras de Athena, Aracne se encogió y ennegreció. Luego su nariz y sus orejas se desprendieron de su rostro y luego sus dedos se convirtieron en sus patas y lo que quedó de ella se transformó en su nuevo cuerpo con el cual ella tejería. Y así fue dejada para que viviera tejiendo su red. En eso una científica le pregunta, Señor Osborne, es su abogado. Dice que es importante. ¿Importante? ¿Aló? Te dije que no me molestaran cuando esté en el laboratorio. Sí, se llama Oz. Es mi invento más importante. Las pruebas van muy bien. La araña respondió positivamente. Ya lo estamos probando en mamíferos e insectos. El siguiente paso es probarlos en humanos. ¿Qué? ¿Que si funcionará? Claro que lo hará. El hombre de esta industria es Industrias Osborne. En el centro comercial, Peter Parker habla. Sodio carbónido. ¿Qué opción de compuesto más rara? Me pregunto si... Flash grita. ¡Excelente tiro, Kong! Flash grita. ¡Y todo el mundo se vuelve loco con King Kong! En eso el tío Ben habla. ¡Hey, Peter! ¡Tío Ben! ¿Qué haces aquí? ¿Esa de allí no es Mary Jane? ¡Hey, Mary Jane! ¡Ven aquí! ¡Hablemos un rato! ¿Cómo les va a ti y a Peter con ese proyecto que hacían juntos? Peter no le contó. Creo que nos está yendo muy bien. Al día siguiente, en el Instituto Queens... Flash pregunta. Esa sí fue una buena caída, ¿no crees? En eso aparece Harry Osborn hablando. Chicos, déjenlo en paz, ¿quieren? Peter, debes alejarte de esos idiotas. Fue culpa mía. No debí pasar por el vestíbulo. Bueno, pasaré por tu casa a las ocho, para repasar biología. Yo llevaré la comida. Tú lleva el cerebro. ¡Oh, está bien! En el gimnasio de la escuela, el profesor grita. ¡Bien, Flash! Así se hace. Es el turno de Parker. ¡Oh, vamos! ¡Una mujer lo puede hacer mejor! En la casa de los Parker, tía May pregunta. Peter, ¿qué te hemos dicho de leer en la mesa? Eh, ¿qué les gustaba? Déjalo. Es un jovencito inteligente y reflexivo. Igual que su padre. Bueno, iré por el postre. Más tarde, en el laboratorio de Peter, Harry habla. ¡Wow! ¡Sí que tienes cosas muy interesantes aquí! ¡Sí! La mayoría eran de mi padre. ¿Se puede saber qué es todo esto? No estarás pensando en volar la escuela, ¿verdad? ¡No! Mi padre estaba trabajando en un adhesivo molecular. Aunque aún no logro entender todo por completo. Más tarde, en la casa de los Osborne, Norman habla. Déjame decirte algo sobre el mercado de consumo americano, Joe. Las compañías de tabaco estuvieron colocando nicotinas en los cigarrillos a niveles adictivos. Y pasaron décadas antes de que alguien dijera algo. Y cuando el gobierno de los Estados Unidos finalmente le encontró la vuelta al asunto, ya era demasiado tarde. El mundo entero ya tenía adicción a la nicotina. Entonces, no me vengas que es contra las reglas agregarles adictivos a nuestros productos. ¿Y entonces qué? ¿Lo niegas? ¡Y lo niegas y lo niegas! En eso Harry Osborne habla. ¡Papá! Recuerdas que mi clase irá mañana a visitar tu laboratorio, ¿no? Porque esperaba que... ¡Morta! ¿Quieres sacar de aquí a este muchacho? El ayudante de Norman dice... Harry, creo que es mejor retirarse. Tu papá está ocupado. ¡Buen chico! Al día siguiente, las industrias Osborne, una guía dice... ¡Bienvenidos chicos! ¡Industrias Osborne se ha dedicado a proporcionar manufactura para automóviles y procesamientos químicos! Si me siguen por este pasillo podrán ver... ¡Au! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Muere! ¿Piter? ¡Piter! ¡Piter! ¡Di algo por favor! Más tarde en el bus... El profesor habla. Llamamos a tu tía. Estaré en la escuela para recogerte. ¿Te sientes mejor? ¡Sí! Creo que solo me asusté. ¡Esa araña era enorme! No te avergüences, Peter. Pudo pasarle a cualquiera. Mientras tanto, en la industria Osborne, el ayudante habla. Ah, parece que hubo un incidente en el laboratorio. Uno de los compañeros de su hijo fue mordido por el espécimen arácnido 00. Se llama Peter Parker. Deberíamos llegar a un acuerdo o podrían demandarnos. Norman le contesta. Pagaremos la factura del hospital y mandaremos una cesta de frutas. Quiero mantener vigilado a ese muchacho. En la casa de los Parker, tía May dice... Llegó a casa y se durmió enseguida. Tío Ben contesta. Ha tenido un día muy intenso nada más. El médico dijo que su sangre está normal y que el veneno de la araña no es tóxico. La gente de Osborne también pagó el hospital y envió una canasta enorme. ¿Creen que vamos a demandarlos? Bueno, dejemos que descanse y reponga fuerzas. Y sabes, también está Harry, el señor Galán. Es un amigo de Peter, tal vez el único que tenga. ¿Vamos a arruinarle esa amistad a Peter por un poco de dinero de su padre? No, que todo vuelva a la normalidad para nosotros. Al día siguiente en la escuela, Flash Thompson habla. ¡Ay, me ha picado un mosquito! ¡Mírenme! ¡Socorro, ayuda! ¿Sabes qué, Kong? ¡Pateale! ¡Yo! ¡Yo no quise! En eso la profesora pregunta. ¿Qué pasa aquí? ¡Kong Harlan! ¿Cuántas veces tengo que llamarte la atención? Peter, ¿te encuentras bien? Mary Jane dice. ¡Otra vez no! En el hospital, tía May pregunta. Dios mío, Peter, ¿estás bien? Sí, estoy bien. El doctor pregunta. ¿Qué ocurrió en la escuela, Peter? No lo sé exactamente. Creo que me desmayé. Haremos un análisis de sangre y rayos X para comprobar que no hay fracturas. La enfermera habla. Relaja tu brazo. Es para la muestra de sangre. ¡Qué piel tan dura! Disculpa, ¿podrías llevar esta muestra al laboratorio? Más tarde en las industrias, Norman Osborn, este habla. Parece que el chico está muriendo lentamente. El ayudante dice. Así que, pase lo que pase, ¡morirá! Shaw, encárgate. Al día siguiente. Shaw dice. Lo veo, señor. Norman ordena. Luz verde, Shaw. Luz verde. Luz verde. Peter pregunta. ¡Oh, Dios mío! Señor, ¿se encuentra bien? Norman pregunta. Informa. Shaw contesta. Señor, no lo va a creer, pero... Señor, Norman ordena. ¡Aborta! ¡Aborta de una vez! ¡Quiero estudiar al chico! ¡No matarlo! En el laboratorio de Peter, este se pregunta. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Sabía que ese carro venía hacia mí. Lo sabía mucho antes de que pasara. ¡Oh, vaya! Las arañas tienen un mecanismo sensorial muy desarrollado que la alerta del peligro. En eso aparece la tía May ordenando. Peter, sube aquí, ya. Me llamó el director y me dijo que no fuiste a la escuela. ¿Dónde has estado todo el día? En mi laboratorio. ¿Por qué no fuiste a la escuela? No tenía ganas de ir, ¿está bien? La escuela no es tan divertida como ustedes creen. ¡Estoy bien! Dios, ¿no pueden entender eso? Creo que mejor vas a tu habitación. Y piensas esta noche sobre algunas cosas. ¡Dios! Ha tenido una semana mala. Ya se le pasará. Dejemos que descanse. ¡Wow! ¡Genial! Al día siguiente en la escuela. En el baño. Peter Parker se dice en sus pensamientos. Pero, ¿qué me está pasando? ¿Todo esto es por la picadura de una araña? ¡Pero me siento muy bien! ¿Y estos músculos? ¿De dónde han salido? En el gimnasio. El profesor ordena. ¡Oh, genial! Parker. Solo lanza el balón de una vez. En eso Peter observa a Flash coqueteando a Mary Jane. ¡Vamos, Mary Jane! ¡Hazme caso! ¡Déjalo en paz, Flash! ¡Estás loco, Parker! ¡Te aplastaré en la salida! Mary Jane le dice. ¡Gracias, Peter! En la salida. Kong grita. ¡Vamos, Flash! ¡Pégale! ¿Se puede saber qué te pasa, Parker? ¡Te dije que no quiero pelear! ¡Quédate quieto, ¿quieres? ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Yo, yo, yo le dije! ¡Le dije que no quería pelear! Al anochecer, en la casa de los Osborn, Harry pregunta. Eh... ¿Qué dices? ¿Que Peter le rompió la mano? Kong responde. ¡Sí! ¡Lo hubieras visto! ¡Ese Parker es peligroso! Norman Osborn, al escuchar eso, se acerca y habla. Harry, hijo. Ven aquí. ¿Eres amigo de ese Parker? Él fue el que sufrió el accidente de la araña, ¿verdad? ¡Sí, papá! Estudiamos juntos. Me siento mal por lo que pasó. Quiero recompensarlo. Ofreciéndole una visita al laboratorio mañana. ¿Es en serio? Estoy seguro que le encantará. ¡Perfecto! Los veré después de clase. En la casa de los Parker, el tío Ben habla. Bueno, sí, sí. Lamento que piense de ese modo. Bueno, es una pena. Porque del modo en que yo lo entiendo, parece que tu chico lo estuvo molestando a Peter durante un buen tiempo. Él solo estaba tratando de defenderse. No, yo no. No, yo... Genial. ¿Y ahora qué? Dos mil quinientos dólares de factura. O si no, nos demandarán. Peter, así no fue como te educamos. ¿Qué? Pero si yo solo me defendí. ¿Qué se supone que deba hacer? Estoy harto de que se metan conmigo. Peter, nosotros no te enseñamos de esa manera. Lo sé. Me enseñaron a ser un cobarde como ustedes. ¿Qué es? Tranquila. Ha tenido un día muy difícil. Él solo se defendió. Y lo regañamos. Nosotros deberíamos estar furiosos con ese Thompson. Él no quiso decir eso, May. Dejémoslo solo un momento. Hora después, en la madrugada, Peter decide ir a un almacén. Y allí es donde practica su superfuerza. ¡Soy Hércules! Adoro a esa araña. Pero, ¿qué es esto? Al día siguiente, Peter apenado habla. Buenos días. Lamento mucho lo que dije anoche. Sé que estuvo mal. No pasa nada, Peter. Estás pasando por una etapa difícil. Horas después, en las industrias Osborne, Peter Parker pregunta. Harry, ¿qué estamos haciendo aquí? Este responde. Mi padre siente lo que pasó con la araña. Y sabe mucho que te gusta la ciencia. Así que te invitó a venir. Es un gran detalle de su parte. Peter, este es el Dr. Otto Octavius. Este contesta. Dicen que tienes talento para la ciencia. Me enteré del incidente con la araña. Espero que no hayas tenido ningún efecto secundario. Pues, solo un poco. ¿Para qué son estos animales? Observamos sus reacciones sanguíneas. ¿Te molesta si tomo una muestra de tu sangre? No, gracias. Me gusta conservarla. ¡Ey! ¿Qué está haciendo? Solo he tomado una muestra. ¿Qué? ¡Esta es una emboscada! ¡Peter! ¿Qué está pasando? ¿Peter? Minuto después, en la oficina de Norman Osborn, Otto habla. Los efectos en el joven Parker se han revertido. A lo que me refiero es que el chico está a salvo. Más que sano que antes. Su metabolismo es como el de un corredor olímpico. Su estado se ha estabilizado. Me gustaría pasar más pruebas con el sujeto. Norman habla. Doctor, gracias. Puede retirarse. Debemos reproducir la situación con otro sujeto y controlar su entorno. Suba mi archivo, por favor. Al día siguiente, al estar reunido todo el equipo de Norman, este continúa. Si el veneno arácnido dio a Parker las habilidades aumentadas de una araña, entonces, si mezclamos el compuesto con mi ADN, obtendré la misma fuerza aumentada. Un doctor pregunta. Señor, ¿quiere inyectarse el compuesto Oss? Me alegra que nos entendamos. Pongamos todo en marcha. Mientras tanto, en otro lado, un luchador grita. Me llamo el triturador, Hogan. Los aplastaré como si fueran unas hormigas. El presentador anuncia. ¿Quién se atreve a enfrentarse al triturador? ¡500 dólares aquel que pueda tumbar al triturador! Kong habla. ¡Ese dinero será mío! ¡Ni hablar, niño! No se permiten menores de edad. ¡Bah! ¡Qué estafa! Flash pregunta. ¡Parker! ¡Ve por ellos! ¿Sabes qué, Flash? ¿Por qué no te subes tú al ring? Y entonces cuando pierdas, tú y tu familia pueden demandarlo. ¡Wow! ¡El discípulo se convierte en maestro! Al día siguiente, Peter en su habitación. Se pone ropa deportiva, con una máscara. Volviendo al escenario de la lucha libre, Peter grita. ¡Ey! ¿Están listos? ¡Ey, chico! ¿Acaso quieres hacerte daño? ¡No! 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 ¡Y el aplastador ha caído! ¡Creo que este dinero es mío! Pásate el lunes por la noche. Te haré un espacio en el show. ¿Pagas en efectivo? Sí, claro. No hay más remedio. En la casa de los Parker, Tío Ben habla. Los profesores de la escuela hicieron una colecta de beneficio para Peter, ya que es un muy buen alumno, y creen que lo incidente con Flash fue injusto. Esto es lo más bonito que nos ha pasado. Al día siguiente en la escuela, el entrenador habla. ¡Parker! ¿Podrías lanzar el balón como la otra vez? Flash tiene la mano rota, y necesitamos un jugador. Flash grita. ¡Pero entrenador! ¡Oh, vamos! ¿Parker? ¡Oh, bueno! ¡Está bien! ¡Ahí estaré! En ese día del partido de Bastet, Peter, hace que su equipo se lleve una tremenda victoria. En el pasillo de la escuela, Mary Jane pregunta, Peter, ¿quieres hacer geometría el lunes por la noche? ¡Oh, claro! Pero el lunes no puedo. Tengo algo importante que hacer. ¿Es algo de baloncesto? Bueno, no importa. Adiós. Más tarde, en la lucha libre, el comentarista grita. ¿Pero quién es el que está venciendo al triturador? ¡Oye! Esto no estaba en el guión. ¡Deja de quejarte! ¡Tenemos un nuevo campeón! Oye, chico, ¿cómo te llamas? ¡Ah! ¡Spider! ¡Gamas y caballeros! ¡El espectacular ¡Spider-Man! Ten, aquí está tu paga. Y por cierto, ¡toma esto! Lo mandé a hacer para ti para el próximo show. Más tarde, en la casa de los Parker, Peter dice, ¡Wow! ¡Genial! Solo falta ponerle una araña en el pecho. ¡Y listo! Mientras tanto, en las industrias Osborne, Harry pregunta, ¿Qué pasa aquí? ¡Papá! ¿Qué haces? Norman responde, ¿Alguien sabe el significado de cerrado? ¡Sáquenlo de aquí! ¡Y continuemos con la prueba! El ayudante dice, ¡Harry! ¡Ahora no es el momento! ¡Si se hace la prueba! ¡No! ¡Ahora no es el momento! ¡Ahora no es el momento! ¡Ja! 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 Esta tarde se registró un accidente en Industrias Osborne Se han confirmado muchas víctimas mortales Aún no se tienen claros los motivos del accidente Pero les daremos más detalles en las siguientes horas Mientras tanto en la lucha libre El presentador dice ¡Ha vuelto a ganar! ¡El vencedor! ¡El asombroso! ¡Spider-Man! Hora después en la oficina de la lucha libre El presentador grita ¡Oye! ¿Dónde está el dinero? ¿De qué hablas? ¡Yo no tengo nada! Tú eres el único que no ha revelado su identidad con nosotros Más vale que hables ¡Todos ustedes están locos! ¡Me voy! En la calle Peter Parker dice Creo que es momento de conseguir un trabajo más tranquilo Un señor grita ¡Socorro! ¡Me han robado! El ladrón grita ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¿Por qué lo dejaste ir? ¡Lo pudiste haber detenido! ¡Ey! ¡Tengo mis propios problemas! Más tarde en la casa de los Parker Tío Ben pregunta ¿Dónde has estado? ¿Y qué significan estas notas? ¿Qué te está pasando Peter? No lo sé Supongo Que tengo otras prioridades Peter Creo que es momento que dejes el baloncesto ¡Yo puedo hacer lo que quiera! Odio no poder decirles todo esto que sucede No sé qué hacer No puedo regresar a casa Necesito un lugar donde quedarme En eso Peter decide ir a la casa de Kong Este pregunta ¿Parker? Sé que esto es raro Pero ¿Podría quedarme en tu casa por esta noche? Mmm... ¡Claro! ¡Casa! Unas horas más tarde Se arma una fiesta en la casa de Kong Flash pregunta ¿Parker está aquí? Discutió con su padre Y me pidió quedarse Y pues Le dije que no había problema Mis padres me dejaron la casa libre esta semana En eso Liz sale en pregunta ¿Qué opinas de mí Peter? Este responde Opino que estás... Un poco borracha ¡Hey Liz! ¡Espera! ¡Mary Jane! ¡No es lo que parece! ¡Mary Jane! ¡Oh no! ¡Nos vamos! ¿Cómo puedes hacerle eso a tu tía May? ¿Qué te sucede Peter? Eres un gran chico Un chico muy brillante Igual que tu padre Tu padre creía que Si tenías cosas que ofrecer a este mundo Cosas que ayudaran a la gente Creía que tenía la responsabilidad de hacerlas Te van a ocurrir cosas importantes en la vida Y eso conllevará una gran responsabilidad Peter dice Si mi padre era tan listo Entonces ¿Dónde demonios está? Vamos Peter Despierta de una vez Tú puedes hacerlo Mientras tanto en algún lugar de la ciudad El Ultimate Duende Verde habla Par 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 qué En otro lado Peter se dice en sus pensamientos Soy un idiota Me he equivocado Mi tío Ben y mi tía May Son mi familia Es hora de contarle lo que me sucede Ellos me querrán pase lo que pase Unos minutos después Mientras tanto en la mansión Osborne Harry escucha el grito de su madre Este grita ¿Qué demonios? Madre Madre Oh Dios Madre Ayuda Por favor que alguien me ayude Mientras tanto en la casa de los parkers Tía May habla Oímos un ruido atrás de la casa Y de pronto un sujeto aparece con una pistola pidiéndonos dinero Ben trató de calmar al ladrón Pero este Le disparó Y se fue En eso suena un intercomunicador de uno de los oficiales Unidades respondan Hay un 340 en Chelsea Y la 9 Tenemos a un tipo Intentó robar un local de comida rápida A dos cuadras de donde están ahora Había tres patrulleros afuera del local Y el tipo todavía se creía que podía tomar el lugar Lo persiguieron hasta un depósito abandonado Lo tienen rodeado Pero piden refuerzos El oficial le contesta Viejo Los idiotas de la brigada Están trabajando mucho esta noche Si Enviaremos la patrulla 444 Cambio y fuera Fuera Peter Peter Uno de los oficiales le dice Oh está bien señora Los chicos son quienes más sufren estas cosas El muchacho Debe haber salido a buscar una manera de sobrellevarlo En el almacén abandonado Un policía grita Está rodeado Ruínete El ladrón contesta No me atraparán Tengo que salir de aquí Asesino Oh no puede ser Es el mismo ladrón que dejé escapar Fuera de mi camino ¿Por qué lo dejaste ir? Lo pudiste haber detenido Hey Tengo mis propios problemas Tú seguro debes tener más dinero que nosotros Un oficial habla El lugar está vacío Hallamos el arma pero El otro oficial pregunta ¿Qué pasó ahí dentro? Viendo cosas He visto cosas En algún lugar Peter se dice en sus pensamientos Tú me dijiste sobre el poder Y la responsabilidad Fui egoísta Y tú pagaste el precio Nunca me lo podré perdonar Nunca olvidaré que pude impedirlo Ahora veo todo claro Tenía razón El poder Conlleva una responsabilidad Por alguna razón Me ha dado un gran poder Y un gran poder Conlleva una gran responsabilidad No volveré a decepcionarte Tío Ben Después Cuando Peter está regresando a casa Se encuentra con Mary Jane Me pidieron que te esperara Y te llevara a casa Tu tía y yo Estábamos muy preocupadas Yo 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 Al día siguiente En el Daily View Gold J. Jonah Jameson habla Veamos ¿Qué titular tiene la competencia? ¿Cuál es nuestra primera plana hoy? Que en la casa del ricachón Se prendió fuego Una historia de porquería Hay un sujeto encasoncido por la ciudad Que se hace llamar Spider-Man Quiero saber todo sobre él Su nombre Su edad Si es un mutante Todo Consigan todo lo que puedan Para el titular de mañana En la casa de los parker Peter se dice en sus pensamientos Por fin pude entender Por fin pude entender el adhesivo molecular En eso llega Harry Osborn Peter le habla Harry Siento lo de tus padres ¿Estás bien? Estábamos preocupados Coch grita Amigo Hay que irnos de aquí Harry Harry habla Ha venido por mí Que alguien me ayude Flash le pregunta ¿Quién vino por ti Harry? En eso Ultimate Spider-Man Entra en acción hablando Abran paso al superhéroe ¿Quién querría hacer esto A un instituto? ¿Hola? Oiga señor ¿Por qué no está en su clase? Espero que no creas Que yo limpiaré tu desastre ¿Sabes? A mí tampoco me gusta la comida Pero no por eso Destruyo toda la escuela Me vuelvo muy habladón Cuando estoy muerto de miedo Bueno Es eso O mojar el traje ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Por favor! ¡Funciona! 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 ¡Uf! ¡De la que me salvé! ¡Oh no! En eso el policía dice ¿Qué es eso? Necesitamos refuerzos ¿A dónde crees que vas? ¡Wow! Un policía ordena ¡Túmbense al suelo! ¡Está arrestado! ¡No dejaré que hagas daño a nadie ¡Qué parte de deja de penderte la mano! ¡No entendiste! ¡Basta! ¡Alto al fuego! ¡Parker! ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? ¡Dios! ¡No! ¡No! El policía ordena ¡Está bajo arresto! ¡Túmbes al suelo! ¿Qué? ¿Pero qué hice? ¿A dónde ha ido? No hay nada aquí abajo. En la escuela, Mary Jane habla. Peter, gracias a Dios, estás bien. Bueno, quedé atrapado debajo de algunas cosas. Dash pregunta, ¿qué era esa cosa? Harry habla. Era, era mi padre. Él no murió en el incidente de laboratorio. Lo vi con mis propios ojos. Se convirtió en eso. Y mató a mi madre. Y quemó nuestra casa. Y ahora quiere matarme. La policía dice, creo que es mejor que nos acompañes, hijo. La tía May habla. Oh, Dios, Peter. Gracias, Dios. Estás bien. Temía que te hubiera pasado algo. Estoy bien, tía May. Oh, Harry. Si ese monstruo era tu padre, no vino a matarte a ti. Vino a matarme a mí. O tal vez a los dos. No lo sé. Lo que me convirtió en Spider-Man, ¿convirtió a tu padre en eso? No entiendo qué es lo que está pasando. Resiste, Harry. Mientras tanto, en el lugar donde cayó el duende verde... Estas burbujas nos da a entender que aún sigue vivo. Bueno, gente de la nación Yugambit. Gracias a todos por ver este video. Tengo que aclarar algunas cosas. Primero. Esta historia fue inspirada para la película de The Amazing Spider-Man del 2012. Si ven la película, van a notar algunas referencias con esta saga. Segundo. En mi canal ya subí el origen de Spider-Man, pero del universo 616. El principal de los cómics. Así que estás invitado para verlo, para que notes la diferencia. Tercero. De toda esta serie de Ultimate Spider-Man, está inspirada para la serie animada de Disney, Ultimate Spider-Man. Si, esa serie que algunos aman y que otros odian. Y cuarto. La continuación de toda esta saga, es Ultimate Spider-Man Curva de Aprendizaje. Pero como ustedes saben, estoy haciendo la fase 1 del universo video cómic de Ultimate Marvel. En la cual me falta subir todavía Ultimate Iron Man, Ultimate Daredevil Electra y Ultimate X-Men. Así que no se preocupen que ya estaremos llegando a esta continuación. Gracias a todos por ver este video. Dale me gusta, compártelo, únete a mis redes sociales. Si eres nuevo, suscríbete a mi canal. Nos vemos en un próximo video y recuerda siempre, larga vida al cómic. ¡Suscríbete a mi canal!